¡Vamos! ¡Vamos! Poder estar de mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte en mi brazo, mirarme en tus ojos, verme junto a mí Y el pa' que tal vez mañana, yo ya sé de los pueblos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte el pueblo. Que tengo miedo perderte, perderte el pueblo. Que tengo miedo perderte, perderte el pueblo. Que tengo miedo perderte, perderte el pueblo.